¡Buenito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga y en esta ocasión les traigo un especial sobre el signo del zodíaco Leo. Y bueno, pues suscríbanse, no se pierdan de algún otro video, denle click a la campanita, denle like, coméntenos qué fue lo que más les gustó de este video. Vámonos con esas características que distingue a este signo de fuego tan apasionado, tan juguetón y tan amoroso que es Leo. Bueno, pues Leo es un signo de polaridad masculina. Con esto queremos decir que la carga de Yang de energía masculina es mucho más grande que la carga femenina de Jean. Bueno, los nacidos en Leo van del 23 de julio al 22 de agosto. Y bueno, a Leo le gusta el teatro, le gusta la danza, le gusta la música y sobre todo los ambientes sociales donde puede expresar ese liderazgo activo que lo caracteriza. Por lo general, los Leo son de temperamento sanguíneo y de enojos muy fuertes. Así como un león con su temible rugido. Y podemos observar el comportamiento de estos animales en su territorio natural, la sabana. Y de ahí podemos inferir que Leo es territorial, protector y muy juguetón. Fuerte físicamente y no se rinde y casi nunca se cansa. Leo es el único signo del zodíaco que tiene como regente el planeta, el sol. Y el sol es aquella estrella que nos da la vida, el calor y la luz. Por eso Leo siempre va a ser el centro de atención en cualquier reunión. Leo es un signo de elemento fuego y lo podemos visualizar como una hoguera que encendida va a devorar cualquier cosa que le demos. Así sea madera de sauce, de pino, de roble. Leo devora todo lo que le damos para alimentarse. Otros signos de fuego son Aries, que es un fuego más niño. Lo podríamos visualizar como el fuego de una estufa, que es ese calor de hogar, pero que se puede de alguna forma contener. Y también podríamos visualizar a Sagitario, el otro signo de fuego, como un incendio forestal. El sol en astrología podríamos decir que es el arquetipo del que manda, aquel que es el jefe, la autoridad, el padre, un emprendedor, alguien que tiene una corona en la cabeza. Leo viene siendo representado casi siempre por la carta del loco. Asimismo podría ser representado por el sol o también la carta de la fortaleza. En estas mancias adivinatorias que también tienen que ver mucho con el estudio de numerología, arquetipos e inclusive la astrología, Leo viene siendo uno de los signos o arquetipos más representados por los artistas, los médicos cirujanos, gobernantes o alguna persona que esté gozando de algún privilegio como puede ser la fama, la riqueza o una vida muy larga. Para los Leo, el trabajo es una bendición y el trabajo supone una larga vida saludable. Así que siempre cuidarán su trabajo con mucha dignidad, fe, valor y lealtad. Para Leo, convivir en familia es muy importante y ahí es donde va a expresar su carácter juguetón. Siempre será divertido ya que contagian su gran energía física y vital apasionando a todo cuanto esté cerca de él. En el amor, Leo será siempre cálido, amoroso y protector. Mientras que la leona siempre se verá sobreprotectora y a menudo caerá en posesividad. Será muy difícil para ti establecer límites si tú no comprendes muy bien de qué se trata la personalidad Leo en el amor. Leo es mucho más compatible con personalidades de aire, puesto que esto aviva su pasión. Pero hace muy difícil a las personas de aire el hecho de querer quedarse porque son mucho más libres y siempre van a expresar su amor por la libertad. Y esto pues confundirá bastante a los Leo. Si tú eres de elemento tierra y quieres conquistar a un Leo, pues la tienes bastante difícil porque los Leo creen que los signos de tierra son demasiado materialistas y demasiado fijos en las cuestiones materiales y económicas. Esto disgusta bastante el carácter de Leo. Mientras que si eres una personalidad de agua, elemento agua, pues bueno, puedes tener a un Leo bastante divertido, entretenido, espabilado y lo harás vivir cosas con emociones muy intensas. Esto puede resultar bastante atractivo para la personalidad de Leo. Las personas con el ascendente en Leo digamos que crecen a su propio ritmo que por lo general es muy lento. Mientras que las personalidades con la luna en Leo siempre van a tender a ser sobreprotectoras ultra demasiado territoriales y no gustarán mucho de incluir personas nuevas o personas que no conocen en su vida y en sus círculos íntimos sociales. El talón de Aquiles de un Leo será siempre no ceder ante sus impulsos, evitar caer en la paranoia y evitar sobre todo esta soberbia que los distingue cuando su orgullo excede sus capacidades de comprender a las demás personas. Asimismo, la soledad patológica. Estos son los cuatro talones de Aquiles que podría mencionarles sobre la personalidad Leo. Si nos ponemos a hablar de celebridades nacidas en el signo de Leo, vamos a tener una gran complicación debido a que la lista es enorme. Pero podríamos mencionar a la escritoria de Harry Potter, J.K. Rowling. También podríamos mencionar a Madonna, la reina del pop. Y asimismo a un gran político expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Todos los signos podemos aprender mucho de estos nacidos en Leo. Valores como la amistad, la dignidad y la laboriosidad serán tres cosas que podemos aprender fácilmente de estos nativos. Si tienes a alguien muy cercano a ti y lo quieres mucho y es el signo Leo, vas a tener que ayudarle a controlar su egocentrismo, su necesidad de atención y también no caer en sus trucos de manipulación que por lo general son muy exagerados. Bueno, pues esto es todo por ahora en este especial del signo Leo. Les mando un beso, que los ángeles los acompañen. Yo soy Lina Bullman. Namaste.